Yo no soy tan inspirado acá como mi hermano menor. Pero sí, sí lo eres. No, a mí me cuesta trabajo, la verdad. Cuando quiero, sí quiero, pero hoy no quiero y así pasa. No, no, no. No es que no quieran, pero a mí siempre me ha costado como trabajo como expresarme. Pero tienes corazón. La escribí más al grano, creo que sí, porque estoy vivo. La escribí un poquito más al grano, pero... ¿Tú? ¿La escribiste al grano? Al grano. Ok. Y dice así. A veces... Hace poco más de un año pasó frente a mí un tren llamado Sale el Sol. Y la verdad es que decidí subirme rompiendo cualquier miedo o duda que pudiera sentir en ese momento, llevado por un impulso que no venía desde la cabeza, sino desde un lugar muchísimo más profundo. Me subí... Me subí creyendo que podía ser una gran aventura como, pues, las muchas que he tenido la oportunidad de vivir. Pero lo que nunca imaginé es que, más allá de ser una aventura, ha sido un vertiginoso viaje hacia mi interior. Un viaje... Un viaje que no me pide ser, ni decir, ni hacer lo que no soy. Sino un viaje que me lleva a encontrarme cada día a mí mismo. A ese yo que a veces olvidamos por cumplir. O ese yo que por querer pertenecer hace que perdamos nuestra esencia. Encontrarte a ti mismo y caerte bien, aceptarte, pulir tu mejor versión, puede ser lo más complicado porque habrá a quien le guste y a quien no le guste tu forma de ser. Y la verdad es que es muy válido. Se vale. Pero recuperarte a ti es lo mejor que te puede pasar en este increíble viaje. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que me han dado la oportunidad de volver a ser yo mismo. Que a fin de cuentas, esa es la intención de este programa Salenzo. Que tú, que estás aquí y ahora, frente a la televisión o detrás de ella estés viviendo lo que estés viviendo también encuentres y te reenamores de la mejor versión de ti mismo. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a a Moni. A Moni que que cuando nos nos conocimos ella me me estuvo buscando y me estuvo animando y yo tenía mucho miedo de de cambiarme de televisora y de irme a algo nuevo. Muchas gracias a Mau porque porque tuvimos pláticas antes y me decía aviéntate, viene lo bueno. No se me olvida, ayer lo estuvimos platicando. Viene lo bueno, confía en ti, confía en nosotros. Es un muy buen equipo. Yo tenía duda. Lógicamente llevaba 10, 12 años en otra empresa y no es fácil cambiarte. Entonces quiero agradecerlo a todo corazón. Mi vida ha cambiado. Como decía Moni ayer, soy un poquito rebelde a lo mejor en mis sentimientos, pero de verdad que soy totalmente sincero, totalmente transparente. A veces se me nota cuando estoy contento, a veces se me nota cuando estoy triste, enojado. No me enojo tanto, pero sí me enojo a veces. Pero ese soy yo, de verdad que soy yo. Entonces, muchísimas gracias por dejarme ser en este programa, por compartir conmigo, por quererme tanto y gracias Mau por animarme a aventarme este gran viaje que apenas llevamos un año de los muchos. Gracias a todos. Luzma, gracias. He aprendido muchas cosas. De verdad, aunque no lo crean. Hermanito, que he aprendido muchísimo. Has venido a inyectar mucha energía y hemos hecho una mancuerna súper chida. Mi querida Pau, igual nos hemos reído muchísimo. Gracias. Y mi Mau, de verdad, muchísimas gracias. Como te lo dije ayer, nunca se me va a olvidar el vamos, échale ganas, deja atrás lo que no te sirve y empecemos algo nuevo. Entonces, muchas gracias. No que no. No que no, mira. Así yo lo veo. Pues qué te digo, de verdad son cosas que a veces no las expresamos y la gente te puede ver y a lo mejor dice es que es muy frío o es como jugamos, ¿no? Pero en el fondo sí tenemos el corazón. Y el sentimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estoy feliz de verdad de poder pertenecer a esta nueva empresa, de estar con todos ustedes. Es una forma de trabajar como nunca lo había hecho en varios años en diferentes lugares. Entonces, a veces hay que aterrizar y poner los pies en la tierra y decir cálmate y disfruta y aprende y aquí estamos, ¿no? Entonces, gracias a todo el público y todo se lo debo a mi manager, a mi mamá. Te amo con todo mi corazón. Qué bonita carta, Carlico. Gracias por compartir el corazón. Gracias, muchachos. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.